Hola papuchos, que pecs Este video va a tratar sobre mi ¡Alto! ¡No se vayan! Mentira, no va a ser tan de mi, va a ser del canal Todo lo que pasa alrededor del canal Algunos chismecitos que de seguro no sabías Voy a estar viendo comentarios Un montón de cosas Si eres nuevo te puedes suscribir y darle like a este video Porque pues, no se ¡Ey! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ey! Antes de comenzar les traigo algo suculento Rise of Kingdoms Probablemente ya conoces este juego Porque más de 100 millones de personas Lo tienen instalado en su celular Es un juego totalmente gratis de batallas y estrategias Basado en la historia Tiene 13 civilizaciones diferentes Para que puedas elegir Tiene increíbles batallas en tiempo real Y tiene zoom infinito para que puedas ver Las civilizaciones de tus vecinos Además, para los que tienen PC Acaban de sacar la versión oficial para computadora Con unos gráficos ¡Yay! También se nos viene Egipto Como nueva civilización Que es perfecta para los jugadores A los que les gusta la construcción rápida Y jugar al arquero Rise of Kingdom Te va a ser unos regalitos Si descargas el juego Desde el link de la descripción O desde el código QR Que está saliendo acá Vas a tener 200 gemas Dos llaves de plata Y una de oro Solo para que se activen los regalos Tienes que poner este código Así que si te gustó el juego Descárgalo acá abajo Y no se te olvide poner el código ¿Sí? Sigamos con el video ¿Se recuerdan del chico Que estaba llorando Porque le plagiaron Un baile de TikTok? Hicieron hace una hora O sea, cinco horas después del mío El mismo baile Con la misma canción Los mismos pasos Tal cual como yo los hice Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué obra de arte Le habrán copiado a nuestro buen amigo? Para que esté ya casi llorando ¡Es este gran baile! Con mi burrito sabonero Al camino de Belén Con mi burrito sabonero Con mi burrito sabonero Al camino de Belén Todo TikTok se rió de él Yo vi el video También me cagué de la risa Lo subí a YouTube Y en YouTube también nos reímos de él ¡Carajo! ¡Qué buenos tiempos esos! Pues chicos Eso estuvo mal Ahora lo entiendo Porque me pasó lo mismo ¡Oh Dios! Me plagiaron un TikTok Me siento atacado Humillado Violado Sogonizado Me siento asqueroso Hoy me bañé 300 veces Y no se me quita Estoy en pedazos Que alguien recoja Todas mis partes Y me pegue con Flex Tape ¡Por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok Estoy exagerando ¿Sí? Me gusta el drama ¿Qué puedo hacer? Pero sí es cierto Tomaron un TikTok mío Y literal Me robaron un chiste No agarraron mi audio Lo agarraron Y lo hicieron Idéntico Pero está bien Yo eso en TikTok Me lo esperaba De cualquier persona Menos De De Kiko Sí Como lo escucharon Y decían Que el Chavo Era el ratero De la vecindad ¡Ja, ja, ja, ja! Pasé toda mi niñez Viendo mi programa favorito El Chavo del Ocho Amigo Esto no duele Esto quema Carajo Bueno No es Kiko Es un imitador De Kiko ¿Y qué puedo decir yo? Si se robó la identidad Del personaje De Kiko ¿Por qué no se iba a robar Un TikTok X Que se encontró ahí? Aquí están las pruebas Del delito Para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Si no encontraras Las de Moisés Estarían perfectas No te compliques Y para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Y si no las encontrás Las de Moisés Estarían perfectas No te compliques No te compliques No te compliques No te compliques El último material Que vas a necesitar Es algo que todo el mundo Tiene en casa ¿Correcto? Una manzana Obviamente Mordida por Adán y Eva Y por último Vamos a necesitar Algo que siempre Tienen en casa Una manzana Y por supuesto Mordida por Adán y Eva Y pues eso fue La verdad es que No es la gran cosa Ese chiste ya existía En memes Hace cientos de años Y yo soy una persona Adulta y madura Sé perfectamente Cómo lidiar Con este tipo de situaciones Yo no voy a perder El sueño por esto Créanme Cámara escondida De Jex Al siguiente día Listo Kiko Ya lo superé Bueno esto claramente Es broma ¿No? Yo realmente les pido Que no le vayan a comentar Cosas a Kiko Ni que me estén etiquetando En sus videos O cosas así No, no, no Por favor Yo quiero ¿Saben cerrar heridas? No sé Ya empezar Una nueva vida Avanzar Olvidar este tema Ya no ver su cara Hablando de comentarios Vamos a leer Algunos de los comentarios De mis haters ¿No? Para no perder la costumbre Ya hace rato Que no lo hago Ah por cierto Sobre esto Había un comentario Que decía Jex Yo siempre te comento Cosas bonitas ¿Por qué no me sacas En un video? ¿Por qué solo sacas Los malos comentarios? Bueno Soy un poco masoquista Si eso no se los voy a negar Leer comentarios negativos Mexica No Pero si leo Un comentario bonito Yo digo Wow Gracias De verdad Eso realmente Me sube la autoestima Te lo agradezco demasiado Like Corazón Pero si leo Un comentario feo Es como que algo Se enciende en mí Aparte me da muchísimo Más de qué hablar Puedo sacar aquí A la hermana Del que me hizo el comentario A su mamá Decir que su papá Es una prostituta Cosas así que No sé No tienen sentido Pero realmente Me llenan el alma ¿Saben? Al final del día Me siento lleno Es algo muy poderoso Realmente me gustaría Que un día lo sintieran Antes no dabas risa Y ahora das cringy Esto si no da risa Me lo comentó Ojo a quien me lo comentó YouTube Latinoamérica A la mierda Eso si duele Es como si tu jefe Te dijera ¿Quién hizo este trabajo? Yo señor Pasé un mes haciéndolo ¿Tú lo hiciste? O tu hijo el retrasado Esta porquería No sirve Y tienes que seguir trabajando Como si nada hubiera pasado Pues así me siento yo ahorita Nuevo video chicos A pesar de que YouTube Me dijo que doy asco Nah obvio es una cuenta fake Es que me gusta el drama Ya les dije ¿Te crees que tu canal Es el más mejor? Yo lo es mil veces mejor Que el tuyo ridículo Un odio a todo el mundo Tú no eres la última Coca-Cola En el desierto Doc entiende Rosmeiri Dios santo Yo sé que tienes mucho odio En tu corazón Por esa y de más En tu nombre Pero eso fue error De tus papás ¿Por qué vienes a levantar Conmigo? Pero me gustó Que al final me dijera Doc entiende Se siente padre No tener profesión Básicamente Y que te la den de gratis Una vez un borracho También me pasó diciendo ¿Qué tal Inge? ¿Quieres que no? Pues esas cosas Te dan más confianza En ti mismo Yo sé que es falso Como cuando un drogadicto Me dijo Leak también El youtuber más feo XD Pero el más gracioso Que he visto Laika Jex Muy amable de tu parte Gracias Supongo Este es un comentario De un video viejo Bro Eso de tratar así como Gordo Pepo Pig Yo le dije Pepo Pig Alguien Pues como que no da ¿No wey? Creo que es un poco De gordofobia O sea Yo sé que todo es actuado Lo de la rosa Y todo Pero la forma Que te burlaste Del protagonista Con todo respeto No me gustó bro Feo el video Pulgar abajo XD Ok Entiendo eso Esto es un comentario Con sentido Lo entiendo perfectamente No estoy orgulloso De cosas que dije Hace 4 años Bueno tampoco me siento Orgulloso de cosas Que dije hace 3 minutos Por ejemplo Pero creo que Ahí voy mejorando Ya hace un buen rato Que no digo chistes De gordos ¿Por qué? Porque aprendí mi lección Y porque quiero llegarle A públicos más grandes Eso no lo tenía planeado Ok puedo lanzar Un chiste De vez en cuando Pero eso no significa Que sea gordofóbico Si se dan cuenta Hago chistes de todo De flacos De gordos De altos De bajos Incluso de gente guapa Yo estoy flaco Pero flaco Flaco Podría abrir Una botella de cerveza Con mis costillas Y eso me da risa Así como me daba risa Cuando en la escuela Hablaban de desnutrición Y todos me volteaban A ver Si yo ya no supiera Diferenciar Entre una cuchara Y un cucharón También me daría risa Si algo aprendido Es que todo el mundo Tiene sus inseguridades Aunque sea la persona Más genial y guapa Que mires Se ponen en el espejo Ahí autodestruirse Gente realmente bonita Dios mi cara No es simétrica Por un milímetro Me voy a suicidar Para que todo el mundo Entienda mi dolor Y si tú llegas Con esa persona Y le dices Oye tú estás perfecto O sea te dicen Bueno para ti Es fácil decirlo Porque toda tu cara Es prácticamente un defecto Ya estás acostumbrado Va a ser un fenómeno Yo estuve a un milímetro De ser perfecto Y Dios no me echó la mano Carnal Esto si es como para suicidarse ¿Sabes? Así es la vida Todos nos sentimos raros Bueno habrán unos que no ¿Verdad? Lo que no es aceptable Es que por un chiste Ya me estés diciendo No gordofóbico ¿Qué? Tampoco es como que Esté yendo a colocar bombas A las pastelerías A las que van a las pizzerías ¿No? ¿Verdad? Creo que ya quedé peor Que cuando iniciamos ¿No? El Jex del pasado Diciéndome Tampoco me defiendas Bro También una cosa Muy interesante Es que me han estado Etiquetando En TikToks O videos En general De personas A las que yo Supuestamente Me parezco Entonces hoy vamos a Aclarar ese temita ¿No? Empezamos con este Ok, ok No sé exactamente En qué se parece a mí Si en lo millonario O en lo musculoso Alguien me comentaba No en lo feo Y lo ridículo Un momento ¿Yo cuándo hice eso? No, sí, sí, sí Sí se parece a mí Lo tengo que confesar Pero no siempre Como de vez en cuando Nada más La cosa es que Él lo acepte también ¿Verdad? Y no como insulto Sino como algo bueno Algo de lo cual Sentirse orgulloso Ah, me acabo de dar cuenta De que es chef Es como yo Pero con talento Aparte de ser Mi gemelo sexy Bueno, sí Yo soy sexy Supongo que él también ¿No? Tiene una pizzería Y sube mensajes Motivacionales A TikTok Ahora no solo es mi clon Sino mi héroe también También me compara mucho Con esta chica A ver ¿En qué nos parecemos? ¿En que los dos Llevamos como 22 años Sin dormir? Algo en lo que Se puede decir Que coincidimos Es que Ella tiene boobies Y a mí me encantan Las boobies También me etiquetan En videos de esta otra chica ¿Con qué vibra me asocias? ¿No es que es un médico? Y pues No sé qué decirles Es que Es raro Bueno, al menos Me siento orgulloso De mis versiones femeninas Espero que ellas Se sientan orgullosas De su versión masculina Saben que ahí Se me puse a leer comentarios De los videos De estas chicas Y les escriben Un montón de cosas Pero había uno que decía Este video Lo voy a usar Para la noche Oye Me da mucha pena Decir esto Pero Creo que en tu mente Retorcida De alguna forma Indirecta Tú y yo Tuvimos Sexo Digo por nuestra Innegable similitud ¿No? Qué asco De verdad Respetanos Y pues eso fue Lo que les quería mostrar Chicos Traumados Qué bien No olvides darle like Suscribirte Yo me largo de aquí ела Música Música CC por Antarctica Films Argentina